El juicio por haber sido hecha de conformidad con la norma, en cuanto al fondo, ratifica la medida de cohesión que pese contra del imputado, renovando la misma por el paso de tres meses más. Con fecha de vencimiento, el día 26 de mayo del año 2019. Fija la revisión obligatoria de la prisión preventiva para el 21 de mayo del año 2019, quedando citadas las partes presentes y representadas. Mira, hoy lo que se trataba era de una revisión obligatoria convocada por el tribunal a Henry Antonio Peralta en el caso de la muerte de Alexi. El tribunal, verificando que el mismo no presentó presupuesto, le impuso tres meses más de prisión preventiva. Lo único que el tribunal manifiesta es que se trata de una investigación, ya esto no es una investigación, sino una acusación, no de homicidio, sino de un asesinato previamente establecido, planificado y ejecutado, por lo que en el caso particular, este ciudadano, al final, cuando se conozcan ya las pruebas, va a ser condenado a 30 años de prisión. Esperamos justicia, creemos la justicia de aquí y esperamos que nos ayuden a cumplir la justicia necesaria.